¡Hola! ¿Alguien? ¡Necesito ayuda! ¡Momento! ¿Qué hacemos aquí? ¡Esto es cosa tuya! ¡No, no! ¡Yo también he despertado aquí! ¡Oyo, oyo, oyo! ¿Te pareces mucho a Bambán de Garten o Bambán, pero en azul? ¿Garten? ¿Bambán? Lo único que recuerdo es que estaba encerrado en un armario. ¡Neeh! Parece que ha perdido la memoria. Hemos de conseguir escapar de aquí para saber qué es lo que le ha ocurrido. ¡Muchas gracias, chicos! Venga, vamos. Veamos quién hay detrás de todo esto. Todo esto es muy misterioso, chicos. ¿Quién quiere secuestrarnos a nosotros? Y más importante, a Blue Bambán. Yo no lo sé, Bitroner, pero tenemos que descubrirlo. ¡Oh, mira! ¿Quién hay aquí? Pues parece que es un plátano. ¿Es una banana? ¡Es un banano malvado! ¡Oye! ¡Déjanos salir de aquí! ¡Uy, uy! ¡Está subiendo al nivel del agua! ¡Cuidado, cuidado, chicos! ¡Oh! ¡Un momento! ¿Qué es eso? Pues creo que son más bananas, Bitroner. Agárralas, que ya nos den algún poder. A ver, a ver, a ver si esto tiene algún tipo de poder. No sé si es algún tipo de poder, pero tenía hambre y me ha ido bastante bien. Pues, chicos, parece que esta banana malvada nos quiere atrapar. Pero quién sabe qué tiene en contra del Blue Bambán. No lo sé, tenemos que descubrirlo. Pero lo más importante, hemos de escapar. Mira, Bitroner, hay pinchos pinchosos, pero... ¡Oh! ¡Es todo de plátano! ¡Me están dando mucha hambre! No sabía que a ti te gustaban tanto los plátanos y las bananas, Getty. Bueno, sí, me gusta el chocolate, pero también me gustan las bananas. Bueno, chicos, ahora no es momento de pensar en comida. Tenemos que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¿Pero qué es eso? ¿Era un pepino? ¿Qué era eso? No lo sé, Bitroner, era como así de color verde. Parecía una banana verde. Sí, a mí también me lo ha parecido. Ah, claro, chicos, claro, ya sé lo que es. Creo que se trata de un plátano que está verde, que no está maduro. ¡Oh! 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 Pero, chico, ahora no te distraigas, no es momento. ¿Qué no ves que te voy a atrapar ese abono con pinchos? No me atrapa, no me atrapa, ¿ves? Ya está, estaba controlado. Claro, es que ya estaba pensando en estas bananas. Eh, un momento, ¿y ahora qué? ¿Eh? ¿Una casa? ¿Qué hacemos? ¡No hay salida, chicos! ¿Qué tenemos? ¡Oh! ¡Ah! Una pala, vale. Con esta pala seguro que podremos escapar y descubrir el secreto de qué pasa con Blue Bambán. Tenemos que conseguir salir de aquí y que él también pueda escapar. Sí, tenés que ayudarme. Quiero salir de aquí y volver al Garden of Bambán. ¿Ya te has acordado? ¿Ya sabes qué es Garden of Bambán? No, no me acuerdo, pero si vengo de ahí, digo yo que tendré que volver. ¡Oh, no, no! Creo que eres demasiado confiado, Blue Bambán. Quizás te hemos mentido. Eh, no digas eso, Getty, que nosotros somos los buenos. Venga, sigamos. A ver, cuidado con esto. Vale, ahora. ¡Oh, no, no, no! ¡Ah! Estos láseres son muy peligrosos, chicos. Tenemos que vigilar... ¡Oh, otra vez está ahí! Sí, puse el botón y esquívalo sobre todo. No, tenemos que ayudarle. ¿Eh? ¿Pero qué? ¡No! ¡No! Yo pensaba que nos quería ayudar también y que era nuestro amigo. No, no, tenemos que esquivar a esta banana verde porque es muy peligrosa. Fíjate, cuando estamos ahí quiere atacarnos. Mira, este parece que está... No sé, yo diría que se está más feliz. Pero tenemos que ir con mucho cuidado porque estas bananas son muy peligrosas. Vale, vale. Tenemos que continuar por esta zona. A ver... ¡Oh! ¿Y ahora qué? Fíjate que todo está lleno de bananas. Así que no entiendo nada. ¡Eh, tú! ¡Eh, tú! Un momento, un momento. ¿Quieres que tirarte ahí? A ver... Se parece mucho a la banana que hemos visto al principio. Pero quizás... Quizás un amigo suyo. No lo sé. A ver... Vamos, vamos a tirar, chicos. ¡Oh! ¡Cuidado, mirad! ¡Viene por nosotros! ¡Viene por nosotros! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vitrone, chico! Tienes que subir las escaleras. Pero, pero, pero ¿dónde vas? Tienes que subir por las escaleras. Ahí te van a atrapar. ¡Hago lo que puedo, Ogan! ¡Hago lo que puedo! ¡Ya, ya, ya, ya! Mira, Vitrone. Son una familia. Son el papá banana, la mamá banana y también está su hijo banana. ¡Qué bonitos que son! ¿Bonitos, Getty? ¿Pero que no ves que han encarcelado a todas esas personas inocentes del mundo de los plátanos y las bananas? Mira, mira este. ¡Qué cara tan adorable tiene! Y este... Eh, eh, eh... Bueno, este... Este quizá... Eh, este no es adorable. Este se puede quedar ahí encerrado. Venga, chicos, que tenemos que continuar. No podemos quedarnos más aquí. Vamos, vamos, vamos. Vale, vale. ¡Yee! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Blue Van Van? ¡Ah, pues que estoy perdido! He avanzado un poco y no sé por dónde tirar. Bueno, bueno, no te preocupes. Tú solo tira adelante si ves una palanca púlsada y si ves unas zonas de saltar. Ves con cuidado... Oh, ese me es familiar. ¿Y ahora qué? No sé por qué hacer. ¡Decirme algo! Bueno, tú quédate ahí. ¿Y dónde estás? Y no te preocupes que pronto llegaremos. ¿Vale? ¡Uy, uy, uy! Ahí está la banana verde otra vez. ¡No te muevas! ¡Vale, vale! ¡Me voy a quedar aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! Esta... Está... Estoy muy preocupado por Blue Van Van porque te ha perdido la memoria y no sabe por dónde irme qué hacer. ¿Vale? Un botón por aquí. ¡Ok! ¡Vale, vale, vale, chicos! ¡Podemos avanzar! ¡Venga, vamos adelante! ¡No! ¡Espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Tenemos que esperar a que esto suba porque si no se va a hundir. Yo... Yo esto antes me he quemado. Diría que es queso fundido. Pero, chico, ¿y qué hace una prisión? De bananas con queso. No tiene mucho sentido. ¡Oh! ¡Mira, vuelve a estar ahí! ¡Pobrecito! Sí, pobrecito. Está atrapado en esta zona. Pues no sé por qué decís pobrecito si yo lo que pienso es que nos puede atrapar. ¡Oh, my God! ¡Fijaros! ¡Es una zona con perros! ¡Son perros policía! ¡Tenemos que esquivarlos! Pues a mí me parecen adorables. Seguro que quieren ser nuestros amigos. ¡Hola, perrito! ¡No! ¡No! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Nos ha atrapado! ¡Ahora tenemos que correr! ¡Salta! ¡Corre! ¡Salta! ¡No puedo pararme aquí en ningún momento! ¡Ya, ya, ya! ¡Que me pilla! ¡Que me pilla! ¡Corre! ¡Vale, sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, no! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No con dos cabezas! ¡Ay! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chicos! ¡Venga, venga! Vitrones, no te entretengas tanto y corre. ¡Mira! ¡Ahora las escaleras! ¡No mires al perro que viene! ¡Corre, corre! ¡Vale, muy bien! ¡Lo has conseguido, chicos! ¡Oye, Vitrones! ¿Sabes que si descubriremos qué le pasa a Blue Bambam? ¡Oh, mira! ¡Es este! ¡Es! ¿Por qué no nos ayudas tú? ¡Hola, hola! Creo que no quiere ayudarnos. Estaba ahí tumbado y nos ha ignorado totalmente, chicos. Pero, pero lo que decías, Getty. Si llegamos al final y conseguimos escapar, podremos saber qué es lo que le ha sucedido. Y, más importante, ¿quién es en realidad Blue Bambam? Pues Blue Bambam tú y yo. ¿Qué quieres hacer con eso? Ah, no, no. Quiero decir que vimos un tráiler en... ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Otra vez la banana verde! ¡Qué susto me ha dado! Te decía que antes te vimos en un tráiler que salías de dentro de un armario. Sí, es lo que recuerdo. Y ya está, no recuerdo nada más. Bueno, bueno, pues me gustaría saber cuál es tu origen, ¿cuál es tu historia? Pues mi historia es... ¡Ay, ay, ay! ¡No me acuerdo! Tienes que salir de aquí, si no, no recordaré. Vale, vale, vale. No te preocupes. No te pongas nervioso. Venga, chicos. Vamos a seguir adelante. Oh, oh, oh. Estoy viendo algo por ahí que me parece muy sospechoso. Y muy peligroso. ¡Eh, es una banana gigante! Mirad cómo nos está mirando con sus ojotes. Me da un poco de miedecito. Bueno, chicos, no os preocupéis, no os preocupéis. Tenemos que permanecer juntos y podremos escapar. Tu vitro nel sobre el toro. Esquiva los láseres. Y no mires atrás. No, no, no. No voy a mirar atrás. No voy a mirar atrás. No quiero volver a pasar por esos láseres. A ver, a ver. Salta. ¡Ay, ay! ¡No puedo! ¡No puedo alcanzarlo! ¿Qué hago? ¡Ah, mira, mira! Vale, vale, vale. No había visto esta escalera, chicos. Vale, pues con esta escalera podemos seguir adelante. Creo yo que ya estamos a punto de llegar al final. O al menos eso espero. Más plátanos. ¡Oh, oh! Hay rosquillas. ¡Eh, mira quién tenemos aquí! Tenemos a esta banana. Oye, ¿nos ayudas? ¿Hola? ¿Hola? Creo que no nos quiere ayudar, chicos. Solo está pensando en bailar y nada más. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Es el de antes. Es ese que me ha dado un poco de miedo. Creo que tenemos que avanzar. A ver. ¡No, no! ¡Que mira por mí! ¡Mira por mí! ¡No, ya, 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 ya! ¡Déjame! ¡No, ya, 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 ya! Mi planner, creo que no tienes que pisar ninguna banana. Porque si pisas estas bananas, entonces te persigue. ¡Sí! ¡Ay, otra vez! ¡Oh! ¡No, por favor! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Suéltame! ¡No, no, no, no! ¡Ya, wow! Vale, chicos. Ahora sí. No hemos pisado ninguna banana. Creo que con esto podemos avanzar. A ver, a ver, a ver. ¡No hagamos ruido! Vale, sí. Estamos en el baño. ¿Y ahora qué? ¡Oh! Mira, creo que tenemos que atravesar la pared. Pero, pero, ¿cómo lo hacemos? Pone ¡Bang! Vale, sí. ¡Ah! Mira, mira, mira. Necesitamos una herramienta. Quizá por aquí dentro encontramos alguna herramienta útil. ¡Como esta! ¡Sí! Ahí la tenemos. Ok. Nos acercamos aquí a ver si podemos abrir esta pared. Vamos, vamos. Cuidado, cuidado. Vale, vale. Esto ha estado muy cerca. ¿Y ahora qué? ¡Hay un agujero enorme! ¡Pero cómo cruzamos! ¡Petro, no tienes que agarrar una de esas tablas y ponerla para no caer en el abismo abismoso! ¡Rápido, rápido! Vale, sí, no quiero caerme. Así que tendré que ponerla aquí. Vale, ya está. Ok. Vale, ahora sí. Ahora sí que esta es la buena. La colocamos con cuidado, con cuidado. Vale, chicos, ya podemos. ¡Uy, uy, uy! ¡Qué poco me gusta esa banana! ¿Me da? Es como siniestra. ¡Ah! ¿Y esto? ¿Qué pasa con esto? Estas redondas rojas... ¡Ay! ¡Te matan! ¡Mírala! ¡Qué malvada! Está ahí riéndose de mí. Sí, pues ahora voy a conseguir pasar. No vas a conseguir detenerme. Sí, pero intenta sobre todo que no te alcancen las redondas. ¡Chicos, chicos! ¡He conseguido llegar al final! ¡Qué bien! Estoy muy contento, Blue Bambam. ¡Qué bien que lo has conseguido! ¡No! ¡Hay un peligro muy peligroso! ¡Ayuda! ¡Tienes que alcanzarme! ¿Un peligro? ¿Pero qué ocurre? Cuéntanos, cuéntanos. Oye, ¿qué le habéis hecho a Blue Bambam? ¡No hay tiempo, no hay tiempo! ¡He de irme! Vale, 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 vale. Tenemos que llegar al final para poder salvar a Bambam. ¿Pero qué debe estar sucediendo? Alguien le ha atacado. Venga, vamos a continuar y... ¡Ay, ay, ay! ¡No, espera! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Vale, ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¡Petrones, tengo una idea ideosa! ¡Y algo me da mucho midecito! ¿Qué ocurre, Getty? Cuéntame, cuéntame. Pues ya sabes que en este tipo de juegos al final siempre hay un boss malvado que tenemos que derrotar y quizás este es muy poderoso. ¡Sí, puede ser! Puede ser que haya atrapado a Bambam, a Blue Bambam y que no lo deje escapar. Pues chicos, ya sabes lo que tienes que hacer. Tenemos que llegar al final para poder salvarlo. Vale, vale, vale. Estamos en peligro, pero ahora Bambam también está en peligro. Esto es demasiado peligroso, chicos. Yo creo que si estamos juntos podremos conseguirlo. ¿Pero quieres dejar de mirar a la banana de color verde? Es que es como muy graciosa, ¿sabes? Oh, eh, un momento, un momento. Aquí es un coche, es un avión. ¿Qué es esto? ¡Oh, yo, yo! ¡Wow, wow, wow! Es, es, es un avión a reacción, pero es un coche. ¡Ay, cuidado! ¡Mem, nem, nem, nem! Chicos, espera, freno un poco que me estoy mareando. Estoy demasiado mayor para estas cosas. ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, uy! Me he quedado ahí, casi no lo consigo. ¡Ay, pues a mí me parece muy divertido! He pensado que cuando termines podríamos volver a empezar. Pero, Gettie, no, no, eso ha sido demasiado peligroso. Casi no lo conseguimos. Vale, vale, pues entonces seguimos adelante, pero a mí me hubiese gustado. Bueno, bueno, quizá en otra ocasión. Pero recuerda que tenemos que llegar al final, si no el pobre Bambam no sé qué le va a pasar. ¡Oh, mira! Por fin nos enfrentamos a la banana verde. ¡Uy! Vale, ¿qué tenemos que hacer? ¡Ah, mira, mira! Creo que tenemos que liberar a cuatro prisioneros para que lo detengan. ¡Venga, tenemos uno! ¡Nos faltan tres! Si no, nos va a atrapar. Vamos, vamos, otro más. A ver si con estos dos son suficientes. A ver, sí, sí, creo que sí. ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Hemos conseguido detenerle! Menos mal, yo no confiaba en esas bananas de color amarillo, pero nos han ayudado. Sí, han sido, han sido de gran ayuda, pero ¿ahora qué? ¡Ay, ay, ay! Estoy demasiado en peligro. ¡Rápido, rápido, venid a por mí! ¡Es el boss final! ¡Me está atacando! Vale, vale, ya vamos, Bambam. No te preocupes. ¡Oh, no! Está en peligro. Tenemos que alcanzarlo. ¡Meh, tiene una energía mágica muy poderosa! ¡Creo que está aquí! A ver, a ver. ¡Oh! ¡Es el boss final! Es súper peligroso y es gigante. Es la banana más gigante que he visto en mi vida. ¡Oh, my God! Pero hemos de conseguir derrotarlo. ¿Por qué si no, no podremos salvar a Bambam? ¡A Blue Bambam! ¡Ay, ay, ay! ¡Es que me alcanza con las manos! ¡Es muy grande! Le disparo, pero casi no le baja la vida. Fijaros. No hemos llegado ni la mitad. ¡Vamos, corre, corre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Cuidado, cuidado! ¡Me alcanza muy rápido! ¡Oh, no, no, no! ¡Es que se le están alargando las manos! ¡Con esos brazos tan largos me alcanza! ¡Ay, ay, ay! ¡Me ha vuelto a dar! Pero, chicos, no lo voy a conseguir. ¡No lo voy a conseguir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Creo que ya queda poco! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Venga, Bitroner! ¡Yo te apoyo! ¡Seguro que lo consigues! ¡No te rindas! ¡Vamos, chico! ¡Eh! Voy a utilizar el poder de la banana que hemos conseguido al principio y te voy a dar energía. ¡Espeticus típicos poderos bananos! ¡Oh, sí! ¡Lo noto, lo noto, chicos! ¡Ahora sí! ¡Los disparos son más poderosos! ¡Mirad, mirad! ¡Le está bajando muchísimo la vida! ¡Estamos a punto de derrotarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Solo un poco más! ¡Un par de disparos y lo conseguiremos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos derrotado al boss, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Pues ahora me tengo que ir! ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Uy, pero un momento, si se va! ¡No descubriremos quién es en realidad! ¡Tenemos que perseguirlo! Pues mientras lo hacemos, os dejamos en pantalla un vídeo para que sigáis disfrutando de nuestras aventuras. ¡Adiós!